Mesura y ecuanimidad pidió el presidente de la Junta de Gobierno a los líderes políticos que se están dando hasta con la cubeta. Debemos ser ecuánimes en estos tiempos electorales, ser más objetivos y concretarnos a hacer institucionalmente lo que tenga que hacer cada quien para que sea una mejor competencia entre todos. Si algo ha dado muestras a este estado es de apertura para que cualquier persona pueda participar en los procesos, de tal manera que nos ahorremos mucho, o sea, tantos dimes y diretes y que podamos nosotros unos y otros y todos los partidos lograr un buen proceso electoral. Quienes tengan relaciones con el narco quedarían fuera del proceso. Son unos a otros de vínculos con el narco, la verdad esto en su opinión no puede también asustar a la sociedad, es decir, pues alguno de los que llegue puede tener vínculos con el narco si ya los dos partidos fuertes estarán cruzando de lo mismo. Pues lo que sería muy bueno es determinar si realmente alguien tiene vínculos con el narco, eso le impediría participar según nuestras leyes electorales en cualquier proceso. Afirmó que si alguien expresa ese tipo de situaciones se debe de enfocar a comprobarlo y eso lo sacaría de la contienda electoral a unos y a otros. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.